En California, un oficial de policía fue salvado por su compañero luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Su compañero corrió a asistirlo prometiéndole que no lo dejaría morir y le administró un spray nasal de Narcan que se usa para revertir efectos adversos de opioides. La policía hizo público el incidente para ilustrar los peligros de esta droga.